Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de nuestros planes para empezar de nuevo los cursos de inmersión. Entonces, nos vemos en la segunda parte. Bueno, bueno, bueno. Por fin, después de haber cancelado no sé cuántos cursos durante los últimos dos años, pronto parece que van a quitar de aquí las normas, la norma de la mascarilla en el interior. Cuando quiten, cuando nos quiten esa norma, vamos a empezar otra vez con los cursos, porque ya para viajar no hay problemas. De hecho, ya creo que ya estamos saliendo de todo eso. Menos mal. Entonces, vamos a empezar en Torajón otra vez a hacer los cursos. Y os digo, la verdad es que tengo muchas ganas de empezar por varios motivos. Es que, claro que todos, todos hemos pasado dos años más o menos en casa, ¿no? Típicamente la vasta mayoría en casa. No hemos salido. Yo no he pasado mucho tiempo. Aparte de pasar tiempo con mi familia política, yo no he pasado mucho tiempo con la gente. Entonces, yo tengo unas ganas de estar con la gente, de abrazar a la gente, reírme con la gente. Y claro que nuestros cursos son de este tipo, de pasarlo bien y tener unas buenas conversaciones, reírnos, aprender mucho. Entonces, tengo muchas ganas, muchas ganas. Claro que también quiero ayudar a los de los hoteles y también a los de los bares, porque lo han pasado muy, muy mal, especialmente los hoteles. Entonces, también los chicos de los hoteles ya están como, como Gordon, ¿cuándo vamos a empezar? Y yo, ¿cuándo nos quiten las mascarillas? ¿Por qué tenemos que esperar hasta que nos quiten las mascarillas? Porque yo no voy a hacer un curso con la boca tapada. Imposible. Un curso de idioma con la boca tapada. Y es, mira, de por sí es difícil entender a alguien sin mascarilla, ¿no? Cuando estás estudiando el español, leer la boca, los gestos y los movimientos de la boca, es tan importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablar por teléfono siempre para nosotros, los estudiantes, es un reto. Porque no vemos nada. Solo tenemos que escuchar. Y es un reto enorme. Pues igual con una mascarilla. Imposible. Imposible. He pasado dos años diciendo esto. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Cómo? Nightmare. Una pesadilla. Entonces, han dicho los gobiernos aquí en España. Mira, en los Estados Unidos ya han quitado todo, ¿no? En muchos países, en Inglaterra también. Pero aquí seguimos un poco. Pero pronto no. Pronto no. Se va a quitar y luego voy a anunciar las fechas. Y ya tenemos una lista de gente ya esperando, claro. Pero, y también, es que cada día recibo un email. Gordon, ¿cuándo vais a empezar con los cursos? La gente está allá. Queremos viajar. Queremos ver el mundo otra vez. Y normal, ¿no? Normal. Qué alegría. Vale. Entonces, chicos, os voy contando sobre este tema y vamos a publicar más fechas para este año. ¿Vale? Hasta luego, chicos. Adiós. ¡Gracias!